Al despertar Amigos televidentes tengan ustedes muy buenos días Al despertar siempre tiene temas de aporte, temas con la comunidad Esta mañana vamos a dialogar con el señor Alonso Cóndor, músico Don Alonso cuéntenos un poco su historia, cómo se involucra usted en el mundo de la música Sí, muy buenos días a Gafa TV Queremos aprovechar estos medios para difundir nuestras fiestas parroquiales En este momento estamos celebrando la fiesta de San Isidro Que es el nombre de nuestra parroquia Que de pronto estuvo un poquito marginada Porque más nosotros estábamos celebrando las fiestas de las Mercedes Que ya todo el mundo conoce Pero la fiesta de San Isidro pues se presentó hace muy poco Con la ayuda de un padre Asimbaya Que es nativo también de aquí de la parroquia Él hizo la iniciativa Y ahora pues esperamos que estas fiestas vayan tomando fuerza Vayan teniendo valor dentro de la gente que nos visita Y dentro de nuestra parroquia mismo Así es Don Alonso Pero hablemos un poco de su trayectoria musical Cómo se involucra usted en el mundo de la música Bueno, gracias a Dios También esa es una sincera rectitud a Dios Porque Dios nos da tiempo para todo Para ser artistas, para ser músicos, para ser lo que sea En esta ocasión pues gracias a mi padre Que en sus tiempos él anduvo haciendo música popular Con violín, con arpa, con rondadores y todo eso Entonces a nosotros parece que nos quedó ese espíritu musical Y hemos tratado de hacer lo posible Desde mi niñez Veía como mi papá entonaba la guitarra Jalaba el acordeón Y uno también, como se dice Para ser, como le digo De traveso, de travesura nomás Cogía los instrumentos y va gustándole Le va quedando ese gusto a la música Entonces con el tiempo uno va evolucionando Va gustando cuál música, cuál instrumento le gusta Qué música nos gusta Y eso pues hasta ahora, gracias a Dios He tenido grupos No sé si recuerdan Para Gafa TV Con la familia H Con Gonzalito Teníamos del grupo La Nueva Generación La Nueva Generación Que teníamos los temas En ese tiempo temas sentimentales De Zairo De Gorroa Guestá De todos esos temas Luego pues como ya aparecieron Instrumentos de soplos, saxos Y se metieron también con tipo orquesta Pero ahí tuvimos que innovar Ya dejar esos tipos de música sentimental Y meternos en la música popular Para fiestas, para reuniones Entonces yo, gracias a Dios No es por que me quieras saber mucho Pero yo he interpretado diferentes tipos de música Y así mismo tengo de todo Charangos, guitaras, bombo, violín Ahora en este entonces Teníamos la orquesta Como le digo La Nueva Generación Yo toco el bajo en la orquesta Pero a partir de que ya las bandas Digamos, las orquestas Tomaron otro rumbo Aparecieron los discomóviles Y entonces tomaron auge Las bandas que fueron más solicitadas Las bandas por todos lados se formaron Se destruyeron las orquestas Y formaron banditas Que en todo caso son más atrayentes Para todo tipo de reuniones Ya sea para desfiles Para todo Entonces ahí viendo que yo ya no tenía La oportunidad de ser con el bajo eléctrico Opté por tomar un trombón El trombón lo estoy haciendo Hace unos dos años más atrás Entonces para eso siempre Necesita más conocimiento Como si la juventud también ayuda Porque cuando uno ya está en cierta edad Por más desempeño o cualquier cosa que se ponga Eso es lo que nosotros estamos queriendo Incentivando Buscando gente para la nueva banda Que estamos formando En la actualidad La banda Nuestra Señora de las Mercedes Estamos buscando gente joven Que ellos sean la representación De nuestra parroquia Porque esta bandita No queremos que nazca Y de pronto desaparezca Sino más bien Queremos que con toda la gente De buena voluntad Los jóvenes en especial De aquí de San Isidro del Inca Sea una banda que a largo plazo Tengamos una buena representación De nuestra parroquia San Isidro del Inca Y Nuestra Señora de las Mercedes Don Alonso ¿Usted es un músico estudiado O un músico empírico? Realmente como le decía Yo solamente entré como travieso Desde pequeño En ese entonces Para entrar al conservatorio Había que uno Tener preparación Y mis papis En ese tiempo No tenían Económicamente Éramos bajos Entonces no se podía Entrar a esas instituciones Era muy difícil Entrar al conservatorio Porque teníamos que tener Algo básico Para poder entrar A esas cosas Entonces el tiempo Tan no perdona Entonces yo fui Madurando Siendo más grande Madurando Entonces ya tuve que adaptarme Al oído Y a poner los cinco sentidos Para hacer música Entonces yo soy empírico Realmente Pero de todos modos No me siento tan Como se dice Defraudado De mí mismo ¿Qué instrumento más Toca don Alonso? Eso como le decía Toco de todo Toco la batería Toco el bajo Toco la guitarra Toco acordeón Toco el piano Justamente Cuando estuvo En la temporada Del padre José Hacíamos las misas Religiosas Misas de sanatorias Para los enfermos Hacíamos los duelos Hacíamos la misa De jueves De santísimo Que les llamamos Entonces estuve también Involucrado Un buen tiempo Haciendo música religiosa Tocando música Tocando el órgano Y cantando Para nuestra iglesia También ¿Qué instrumento Más le gusta tocar? Por lo general Todo Pero eso también Hace falta Necesita Económicamente Para comprar Otro instrumento Hay que tener También poco de plata Y entonces hay que Adaptarse a lo que se tiene A eso es lo que iba Don Alonso ¿Un músico Puede vivir Del arte Puede vivir De la profesión O tiene que de ley Hacer alguna otra cosa? No, naturalmente Que ahora Hay músicos Que comenzaron Con poco Pero que Gracias a Su esfuerzo Logran Involucrarse En instituciones Tales como La VAE El ejército Los bomberos La policía Entonces Pero con ciertos Conocimientos Ellos ya viven De la música Entonces necesariamente La música También es una profesión Claro que Para algunos Dicen que la música Es Una banda Es solo de los borrachos Mentira La música Simplemente Hay que saberle Conducir Porque hay gente Que han aprovechado Desde su niñez Han evolucionado Y se han insertado En grandes instituciones Públicas Y eso les da Para vivir Don Alonso ¿Cómo se siente usted Estar en una banda Nueva? ¿Cuál es su aporte? ¿Qué es lo que usted Quiere dejar a esta banda? Como les decía Yo no Nosotros ya hemos hecho Parte de la música De nuestra El tiempo antiguo Entonces Hubo la oportunidad De que esta nueva banda Esté se representando En nuestra parraquia Yo como parte De aquí Del bollo Lo que yo deseo Es que Algo de mi parte Lo que se pueda Les estoy dando Un poco de grano de arena Pero de ahí Depende de cada De los músicos Que van a involucrarse En nuestra banda Y mi aspiración Es que Todo lo poco Que yo aprenda Ellos asimilen Y Coja unas buenas costumbres Porque somos Las buenas costumbres Ayudan Al buen manejo De una banda Bueno Darles un mensaje A los jóvenes Darles un mensaje A la gente Que apoya A la banda Que apoya A la cultura nuestra Que apoya eso ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? ¿Cuál sería su mensaje? Sí Porque ahorita La gente La gente joven Con el problema Que andamos No Pues tan propensos A coger Cualquier Mal camino Entonces Yo nosotros Justamente Como nuestra banda Lleva el nombre De nuestra parroquia San Isidro En primer lugar Segundo lugar Nuestra madre La Virgen Santísima Esperamos que La juventud No se nos pierda Y si les gusta La música La banda Nuestra señora De las Mercedes Está lista Y dispuesta A recibirles Y darle Lo mejor Para que ellos Se involucren En la música Y dejen de empezar En otras actividades Que no vale la pena Bueno Amigos televidentes Ahí está Una entrevista Con un Alonso Cóndor Músico Músico Muy Muy Antiguo Con mucha experiencia De aquí Del barrio San Isidro Del Inca Al despertar Siempre tiene temas Temas que le interesa A la comunidad Y nosotros siempre Con buenas noticias Regresamos Estudios Contigo María Cristina Muy buenos días Al despertar